Qué bueno, ya vieron que todavía les quedan unas palabras por gastarse. Quiero saber si el día de hoy tenemos a alguien que nos visita por primera vez. ¿Alguien que esté aquí? Carolina, ella se llama Carolina. La podemos saludar todas. No sé si alguien más invitó, una amiga, alguien más trajo una amiga, alguien más vino por primera vez a un servicio de mujeres. No, todas las demás somos ya de casita, qué bueno. Bueno, pues miren, vamos a dar inicio. El día de hoy, el Señor puso en mi corazón compartir una historia muy particular que se encuentra en la Biblia y las voy a invitar a que las que trajeron sus Biblias o tienen sus dispositivos con ustedes, abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y vamos a estar leyendo del 10 al 17. Manténgala abierta ahí porque básicamente es en esto, en todo lo que nos vamos a centrar en esta noche. Y esta es una historia, me llama la atención y me parece súper interesante. Usted sabe que hay cuatro evangelios que relatan las cosas que Jesús hizo. Algunos relatan desde su nacimiento, otros relatan desde el inicio de su ministerio y diferentes ángulos son relatados, incluso hay algunos de los milagros que el Señor hizo que aparecen en diferentes lugares de la Biblia, como por ejemplo el de Lázaro, el de la mujer que puso el perfume a los pies del Señor. Pero la historia que el día de hoy vamos a estar estudiando es acerca de una mujer que se encontraba encorvada, no era joroba, no era que tenía un hunchback, sino ella estaba, en inglés se llaman double bent down, así completamente, completamente agachada, completamente doblada de su espina dorsal. Y esta historia solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. Usted sabe, y si no lo sabía le cuento que Lucas era el apóstol o el que escribió la escritura, era un doctor de profesión, era un médico de profesión. Entonces me llama mucho la atención que él haga la diferencia en lo que vamos a estar hablando acerca de la historia de esta mujer. Y vamos a leer la palabra del Señor, en Lucas 13, capítulo 10, dice, el subtítulo de esta narración dice, Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Y yo creo que tengo aquí mi siguiente slide, usted lo puede leer ahí si en caso no lo tuviera, dice que Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. No dice específicamente en qué sinagoga el Señor estaba enseñando, pero usted sabe, o le quiero comentar, de que las sinagogas se inauguraron como centros en los cuales el pueblo judío se reunía para orar, para abrir la escritura, leerla. También eran centros donde se proveía ayuda y ellos tenían sus reuniones, pero más que todo las sinagogas eran lugares de oración y lugares de adoración. Y la estructura de la cual una sinagoga era formada era por medio de, tenían que haber doce hombres, doce eran los encargados de la sinagoga y ellos eran los encargados de dar la palabra, eran los encargados de leer lo que en aquel tiempo eran los rollos. Usted sabe que en una de esas veces que el Señor llegó a una sinagoga, Él abre el rollo y empieza a describirse a Él mismo. Entonces podemos ver por esto mismo de que el Señor así como predicaba en las calles, predicaba en las casas, también iba a las sinagogas. Pues Él era un hombre judío y tenía el derecho de llegar. Y ese día, justamente ese día Jesús estaba enseñando la palabra de Dios en una de las sinagogas, pero era el día de reposo, que era el día sábado. Y esto es muy interesante porque este pueblo judío se regía por las reglas que habían sido establecidas en aquel tiempo y el sábado era el día santo. Yo no sé si alguna de ustedes aquí trabaja, tiene compañeros de trabajo judíos o vecinos o conoce gente que son judíos, ¿verdad? Pero judíos de los que sí cumplen con todo, ¿verdad? Porque hay judíos que solo se dicen judíos, pero realmente no cumplen. Pero los que son verdaderamente ortodoxos, yo recuerdo que mi esposo hubo un tiempo cuando él estuvo haciendo su residencia de pediatría, lo hizo en un hospital que se llamaba Long Island Jewish Medical Center. Entonces era casi pura gente judía la que se encontraba ahí. Y vivíamos en un vecindario, el vecindario que quedaba ahí, que era de judíos. Y él tenía compañeros de trabajo que cuando daba cierta hora el viernes para amanecer el sábado, ellos no importaba que estuvieran de turno. A ellos los excusaban porque era parte de su práctica religiosa. Y si se les olvidaba, si se les pasaba, ellos ya no se subían al carro, se iban a pie. Pero ellos ya no podían hacer ninguna cosa porque lo guardaban. El sábado era el día de reposo. Eso significaba que no era un día en el que se trabajaba, no era un día en el que se hacía ninguna actividad de esfuerzo, sino se suponía que el día sábado era un día que se dedicaba para el Señor. Entonces el Señor estaba haciendo eso. Estaba en la sinagoga, todos los hombres que estaban ahí. Ah, y le cuento que también en aquel tiempo las mujeres participaban de esas actividades, pero tenían un lugar aparte. Yo no sé si alguna de ustedes viene de pueblo, pero en los pueblos habían cines, los cines viejitos de antes tenían tres áreas. Le llamaban luneta, palco y galería, le decían. Y entonces de acuerdo a lo que usted pagaba, así era el asiento en el cual usted se podía sentar para ver la película. Algo así eran las sinagogas en ese tiempo. Tenían los lugares principales para los sacerdotes, para los rabinos, para aquellos que habían establecido esa sinagoga. Habían otros lugares para el resto de los hombres que eran parte de esa sinagoga. Y habían unos banquitos de cemento en la orilla donde se sentaban las mujeres que querían ir a escuchar. Y esta mujer se encontraba en ese lugar. Entonces mire lo que dice aquí, que Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Ese era el día en el que se dedicaban todos a leer la palabra, a estar en oración y cualquiera diría holy, 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 ¿verdad? Pero de pronto viene y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad a causa de un espíritu. Esto es un dato súper interesante porque está hablando de enfermedad del cuerpo. Era obvio, su condición física de ella era súper obvia. Usted sabe que hay enfermedades que están bien guardaditas. O sea, por ejemplo, si usted tiene una úlcera diafragmática, una hernia, eso no se le ve. Eso le tienen que hacer a usted una endoscopía para podérsela ver. Pero hay algunas otras enfermedades que sí son obvias al ojo humano, ¿me entiende? Definitivamente si alguien en aquel tiempo que no había la vacuna de la varicela y alguien le daba varicela, sabías cuando alguien tenía varicela porque le salían puntitos por todos lados. O al que le daba measles, lo que son las paperas, ¿verdad? Que se le ponía así. Era obvio. La situación de esta mujer era tan obvia. Porque por 18 años ella había estado completamente bent down, completamente encorvada. Imagínese que si no se hacía bien el pedicure, estaba todo el tiempo pensando, oh my gosh, qué feo, como ando las uñas. Algunas mujeres somos así muy self-conscious de nuestro cuerpo, de nuestras cosas. Imagínense en qué estado emocional. Yo quiero que por un momento usted se ponga en las sandalias de esa mujer y piense que por 18 años ella había estado de esa forma. Oiga, no es que la mujer tenía 18 años y era una jovencita. Dice la palabra del Señor que por 18 años ella había sido afligida con esa enfermedad de parte de un espíritu. Quiere decir que probablemente, lo más seguro, que fue una niña que corría, que fue una niña que hacía todas las cosas normales que un niño normal hace. ¿Me entiende? Que un niño inquieto, que un niño con mucha energía. O no sabemos si tal vez llegó a su preadolescencia y de repente como que ya le gustaban los otros judítos que pasaban por ahí y ella así como que empezó a tener sus cambios normales de jovencita cuando de pronto no sabemos exactamente cómo fue que pasó, no sabemos exactamente qué trauma hubo, no sabemos exactamente cómo fue que ese espíritu entró a la vida de esta mujer, pero a partir de ese momento su vida le cambió. ¿Usted puede pensar en alguna situación que ha pasado en su vida que usted sabe que de pronto la vida nos cambió? Esta mujer estaba así y por 18 años ella ya se había acostumbrado probablemente a, ya se conocía el lugar para la sinagoga solamente por siguiendo los cuadritos seguramente, ya sabía que de este lado había, pero nunca, habiéndolo visto anteriormente las nubes, habiendo visto las copas de los árboles frondosos, en ese momento ella solamente podía recordarlo y probablemente escuchar el ruido de los pajaritos en los nidos arriba, pero nunca más lo volvió a ver. Ella probablemente, no sabemos, no sabemos de la historia, aunque más adelante vamos a ir escundriñando un poquito más, pero una cosa que si podemos ver es que imagínense que si esta mujer había estado ya casada o probablemente había tenido hijos, ¿cómo esto vino a afectar la relación con su esposo? Ella ya no podía ser la misma, con esa aflicción de su cuerpo que ella tenía y aflicción de su espíritu y de su alma que ella tenía, ella probablemente no era la misma mujer que era antes. No sé yo qué frustración llevaba dentro de ella porque estando así quizá no podía cuidar de sus hijos, quizá alguien más tuvo que cuidar de sus hijos. Yo sé que esto me lo estoy como que inflando mucho, no lo dice aquí en la escritura, pero póngase a pensar, alguien que por 18 años está bajo una misma condición. Si usted se llega, por ejemplo, a quebrar un brazo, perdón, ahí sí me regalan un poquito de agüita, se llega a fracturar una pierna o algo por el estilo, imagínese, llega un momento en el que usted tiene que empezar a usar muletas y se llega a adaptar, por el mes que le toca, se llega usted a adaptar a moverse de esa forma, ¿sí o no? Entonces imagínese a esta mujer habiendo pasado 18 años. ¿Cuántas cosas tuvo que adaptar en su vida? ¿Se imagina cuántas cosas tuvo que adaptar ella en su vida? ¿Para bañarse? ¿Para salir a la calle? ¿Sólo para vestirse? ¿Sólo para vestirse tuvo que haber sido, Dios mío? Toda una odisea. Nosotros no vemos esas cosas porque hay cosas que las tenemos nosotros tan seguras dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, que we take it for granted, ¿verdad? Hay cosas que hacemos tan normales. Mi hija que está aquí y tiene dos bebecitos, básicamente un bebé y un toddler, me dice, mami, antes qué fácil era salir de la casa, solo decía, vamos a Target. Y era solo de agarrar la carterita y nos íbamos. O solo agarrar el teléfono porque ahí tenés el Apple Pay. Ay, gracias. Pero ahora ya no. Hay cosas que nos cambian la vida. Hay cosas que nos cambian la vida. Y antes nosotros no nos dábamos cuenta de qué fácil era hacer ciertas cosas hasta que se nos cambia la vida. Y entonces sabemos. Erika Ruiz está aquí y ella hace unos años tuvo una herida en su mano derecha. ¿Fue verdad, Erika? Y me dice ella, Erika. Erika me decía, Erika, nunca me imaginé que tan importante era mi mano para las cosas tan insignificantes como peinarme. Su esposa la tenía que peinar, su esposo la tenía que abrochar, su esposo la tenía que hacer todas las cosas. ¿Por qué? Por una herida que ella tuvo en su mano. Pero cuando nosotros tenemos las cosas tan, las damos tan por sentado, que no nos despertamos agradecidas por las cosas que nosotros ya tenemos, que Dios nos ha dado y que Dios nos ha regalado. Y mire, dice que esta mujer estaba ahí, una mujer durante 18 años que había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y dice que estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. De ninguna manera esa mujer se podía enderezar. Fíjense que cuando hablamos de la palabra estaba enferma, esa palabra cuando usted se va a ver el original, dice que esta mujer estaba agobiada. Otra traducción de esta palabra es esta mujer se sentía vencida, se sentía derrotada. Así era como ella estaba. Eso era lo que había hecho, esa enfermedad que había sido provocada por un espíritu. La había hecho sentirse agobiada, la había hecho sentirse vencida. Y en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos viviendo una epidemia como nunca antes. Una cosa fue la pandemia, pero otra cosa es la epidemia de las enfermedades mentales. Hay cada día más gente agobiada alrededor de nosotros de lo que nos podemos imaginar. Quizá no andan completamente vencidos así como esta mujer físicamente, pero hay otras manifestaciones en su cuerpo que están demostrando que hay algo que necesita ser sanado dentro de ellos. Estábamos recientemente de viaje con mi esposo y fuimos a comer a un lugar y en lo que estábamos esperando que nos llegara la comida, llegó otra familia a sentarse en la mesa de a la par. Era obviamente papá, mamá y una hija adolescente. Y todos estaban en su celular viendo su teléfono, esperando también ellos a que les llegara su comida. Y de pronto era un lugar caluroso, entonces la chica andaba con un tank top, nada más así sin mangas. Y de pronto pude verle los rasgos, las cortadas en su cuerpo. Y yo le dije a mi esposo, amor, le digo yo, mira a la niña que está ahí a la par, le digo yo. Y entonces él me dijo, sí, me dijo, ya la había visto. Y entonces me dice, Erika, no tenés idea de la cantidad de chicos y chicas que llegan a la clínica de esta forma, me dice. Esos son, son estas, son personas como esta mujer. Que hay heridas obvias, hay cosas obvias en su cuerpo. Pero que lo que está yendo, la batalla que está yendo, va por dentro. Dice que esta mujer estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que solamente Jesús, que solamente la intervención de Dios puede hacer. Yo estoy segura que en esos 18 años, específicamente en los primeros años, cuando ella recibió el diagnóstico, cuando ella empezó a ver que se empezó a encorvar, o yo no sé cómo sería si de una vez el Espíritu la encorvó, o si poco a poco ella fue oprimiendo, si fue un slow fade, que fue algo así poco a poquito. Y cuando ella sintió, era un momento en el que ya su espina dorsal estaba tan completamente doblegada que ella ya no podía hacer nada. Pero estoy segura que los primeros meses fueron con médicos. Estoy segura que los primeros meses fueron a consultar cuando le decían, miren, esta persona va a aquel lugar ahí, ayudaron a mi hija, ahí ayudaron a mi hijo. Un familiar en desesperación va a cualquier lugar con tal de buscar una solución para una situación así. Pero después de 18 años, después de 18 años, la palabra del Señor hoy decía, salgan de su acomodamiento. Podemos llegarnos a acomodar. Y es más, miren, me llama la atención que esta mujer, ¿a qué iba a la sinagoga? En aquel tiempo no había social media. No crea usted que pusieron, hicieron un post y un video así con intro. Jesús va a venir a predicar este sábado a las 7 de la noche, no se lo pierdan. Entrada libre. No. No existía nada de eso. Probablemente Jesús era parte de esa sinagoga y ese día simplemente llegó y empezó a compartir. Y lo mismo estaba haciendo esa mujer. Esa mujer llegó, como había llegado por más de 18 años a esa sinagoga, a su culto. Porque era día sabat, era día de servicio. Así como no será que habrán algunas de nosotras también que hemos venido por años y años y años a la iglesia con nuestra joroba y nos sentamos y escuchamos el mensaje y aplaudimos y cantamos y a veces incluso lloramos, pero nos vamos con nuestra joroba de regreso. Y pasa otro año y viene la declaración que este es el año de la respuesta y nosotros decimos este año sí, este año sí. Y venimos y oramos y cantamos y ayunamos, hacemos la semana de ayuno y oración y se pasa el año y regresamos con nuestra joroba de regreso a la casa. Recuerde, esta mujer estaba yendo a la sinagoga, ¿a qué iba ella? A presentar su culto, a orar, a escuchar la palabra de Dios. Y entonces dice que de ninguna manera ella podía enderezarse. Pero aquí viene la parte más linda. Cuando Jesús la vio. Cuando Jesús la vio, cambió todo. Cuando Jesús la vio, ¿sabe qué? Probablemente los de la sinagoga ya se conocían, como le digo, los de la sinagoga era como que habrían varias sinagogas en varios lugares y seguramente lo hacían de acuerdo a zip code. No había zip codes en ese tiempo, pero me imagino yo que lo hacían según el cacerío tal o los de Dan o los de esto, qué sé yo. Entonces, ya ahí en la sinagoga esa todo el mundo se conocía y ya todo el mundo sabía quién era ella. Así como uno conoce a la hermana Doris, como uno conoce a Marisa, como uno ya conoce a la gente, ¿verdad? Entonces, ya también ya conocían que ella era la hermanita chaparrita, tal vez le decían, o no sé. Ya la conocían y a todo el mundo la veía, pero no la veía. No sé si me voy a entender. Ya no la miraban, ya no la miraban como una mujer necesitada. Y dice que Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Me fui bien rápido en esta parte porque la vamos a ir desglosando poco a poquito. Fíjese que esta mujer cuando Jesús la vio, ¿sabe qué fue lo que Jesús vio? Jesús vio a una mujer atrapada. vio a una verdadera hija de Abraham. Más adelante en la escritura yo le voy a enseñar cómo él la llama una verdadera hija de Abraham. Pero la miraba una mujer atrapada dentro de sus propias circunstancias, atrapada dentro de su situación, atrapada dentro de su problema. Así la vio Jesús. Es más, yo estoy casi segura que ella no miraba a Jesús. Ella no podía físicamente, ella no lo podía ver. Desde el punto de vista porque estaba completamente inclinada, no la podía ver. Y segundo, porque en la parte donde a ella le tocaba sentarse tampoco era un lugar de muy buena visión. no tenía una ventaja visual para poderlo ver a él. Más sin embargo el impedimento de ella a su enfermedad no la dejaba ver a Jesús. Pero eso no fue impedimento para que Jesús la viera a ella. Al contrario, creo que la necesidad de su cuerpo pudo haber sido una de las cosas que llamó la atención de Jesús. Recuerde que como empieza la palabra dice que cuando Jesús estaba leyendo, enseñando la palabra. Él estaba enseñando, el Señor abrió el rollo. Yo no sé si él estaba leyendo Isaías, alguno de los profetas ha de haber estado leyendo el Señor cuando de repente solo imagínese, solo métase usted por un momento yo le quiero pintar esa imagen que por un momento estamos todos aquí estaba llena esa sinagoga. Ya había gente que sí conocía a Jesús entonces dijeron hoy va a predicar Jesús. Entonces los que andaban con Él sus doce más los que se pegaban más los colados más las esposas y los hijos que no contaban y todos estaban llenos la sinagoga y viene y de pronto el Señor Jesús está estudiando está leyendo la palabra está enseñando cuando de repente todo se para está visto como en esas películas que de repente cambia la escena y todo se para todo se para en ese momento y el Señor interrumpe su mensaje el Señor deja de hablar por un momento y dice que la la ve hace un contacto visual con Érica hablábamos en las reuniones de los jóvenes que hemos tenido de sexualidad de la necesidad de la intimidad intimidad no se trata necesariamente de cuestiones sexuales en inglés es into me sí entonces cuando Jesús la vio Jesús la conoció cuando usted se va a ver el original de eso de que Jesús la vio es que Jesús la conoció Jesús en ese momento vio más allá de su condición Él no la vio por lo que se miraba por fuera acuérdense que la misma palabra del Señor dice así el hombre mira lo que está por fuera pero el Señor mira lo que está dentro del corazón y entonces apreciada mujer así dice la nueva traducción del viviente imagínese lo primero que el Señor hace al verla es reconocerla dentro de decirle no eres una mujer olvidada no eres una mujer marginada y entonces dice que aún con el dolor de la condición como les digo ella se encontraba en ese lugar adorando al Señor entonces Jesús deja de enseñar y le pone atención a ella y la llama hacia Él porque dice su palabra cuando Jesús la vio la llamó eso es que no solamente la conoció y le dio el lugar en ese momento sino que la sacó de la condición en la que ella se encontraba era necesario que esta mujer también hiciera un ejercicio de fe esa mujer no se quedó así mire yo sé que hoy hablábamos de clamar y clámele al Señor por su milagro pero esta mujer ni siquiera ni pío había dicho ella dijo este va a ser un culto como cualquier otro o sea mire que grande que misericordioso es Dios que aún cuando nosotros no vengamos a clamarle que aún cuando nosotros no vengamos a gritar nuestra necesidad como aquel hombre que decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí aquel hombre que era ciego o como aquella mujer sido fenisa que su hija también había estado atormentada por un espíritu inmundo venía y le decía Señor Señor al punto de que los discípulos dijeron Señor o la atiendes o la atendemos porque está haciendo mucho relajo y nos está arruinando el protocolo pero esta mujer no ella estaba así escondidita en ese su rincón donde probablemente ya tenía marcada su silla aquí hay muchos que ya tienen su silla casi que comprada ya saben dónde se sientan siempre ahí estaba se sientan en el mismo lugar se sientan en el mismo lugar vienen al mismo culto a la misma hora y hacen lo mismo ella estaba acostumbrada a eso entonces Jesús dice no, no, no aquí tenemos que empezar a trabajar él la vio vio su condición pero le dijo a ella la llamó dijo ven y sabe que provocó eso no solamente que paró el culto y que todo el mundo dijera y aquí que está pasando sino que ella siguiera la voz de él porque no lo estaba viendo no lo podía ver entonces ella empezó cuando ella escuchó ven ella empezó a simplemente a seguir la voz de Dios y muchas veces así va a ser el Señor tan sutil con nosotros que no se nos va a manifestar así como en una nube o en algo sino que vamos a empezar a escuchar la voz de Dios que nos llama a salir de ese lugar de acomodamiento donde hemos estado por tanto tiempo a salir de ese lugar donde hemos estado en la oscuridad donde hemos estado escondidas donde hemos estado relegadas y el Señor va a decir ven el Señor te llama hoy el Señor te está llamando mujer y entonces viene y le dice él la llama hacia él porque ¿sabe por qué? porque la quiere conocer personalmente no la quiere tratar como tratarla dentro del grupo sino en inglés dicen he is singling her out ¿me entiende? la está llamando específicamente a ella estoy segura que habían otras mujeres en ese lugar mas sin embargo el Señor la llamó a ella la llamó del anonimato la llamó de su vergüenza quizá algunas de nosotros no andamos cargando una joroba pero andamos cargando una vergüenza dentro de nosotros que por eso es de que decimos yo mejor aquí sentadita no no quiero hacer nada porque porque tal vez andamos cargando con algo dentro de nosotros ¿qué es lo que puede tener oprimida una mujer? ¿una depresión? ¿una carga emocional? ¿una carga familiar? ¿una carga económica? ¿una carga de los hijos? ¿una carga del esposo? ¿una carga del trabajo? ¿qué es lo que puede hacer que una mujer sabe que es lo más tremendo que cuando nosotros estamos en una posición así como estaba esa mujer no puede tener ella lo que el salmista decía alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos la tierra y el mar para ella no había esa esperanza porque lo único que miraba a ella era el suelo lo único que miraba a ella era su propia condición y lo único que miraba a ella era los pies sucios también de todos los demás que estaban alrededor de ella no había esperanza no había visión para el futuro estoy segura que esa mujer a lo mejor hasta ya había pagado por su funeral ya tenía pagado sus servicios funerales porque había dicho para qué vivir esta vida y eso es lo que el enemigo está haciendo a través de las enfermedades mentales cuánta gente ha perdido la esperanza en estos tiempos cuánta gente ha dejado de soñar cuánta gente ha dejado de tener visión para el futuro usted le pregunta ahora a los jovencitos y qué quiere están en el 11 en el 12 grado ya para graduarse ya deberían de tener por lo menos una idea o un mapa y qué quiere ser consagrante I don't know pero note algo que te llame la atención I don't want anything o si no pues ni les digo ¿verdad? quieren ser youtubers nada más pero pero esta mujer estaba de esa forma y el señor la ve la llama y luego le dice le dice estas palabras tan lindas y le dice mujer fíjese que no le dijo hey you la jorobada hey usted hermanita la que está agachadita ahí no él la llama y le dice mujer porque la está llamando a su identidad original la palabra del señor dice varón y hembra los creó los creó hombre y mujer y la estaba llamando la estaba diciendo el diseño que Dios desde un principio hizo para ti fue para que fueras una mujer con todas las bendiciones y con todas las maravillas con las que fuiste creada entonces el señor lo primero que hace es hablarle a su identidad probablemente ella había perdido esa identidad como le digo debido a su condición probablemente ya no podía funcionar como esposa o ya no podía funcionar como madre y eso automáticamente la descalificaba según ella pero nosotros no podemos meternos en una casilla solo porque si no nos va bien en el matrimonio entonces yo estoy o si no me va bien con los hijos o si no me ha ido bien en la maternidad entonces porque nosotros somos más que eso somos más que eso somos diseño y somos creación de Dios y por eso él viene y le dice mujer has quedado libre oiga no le dice has quedado sana porque Dios llama las cosas que son como que son y nosotros también debemos hacer lo mismo nosotros no podemos pelear batallas espirituales con armas carnales hermano si hay alguien que tiene un problema de adicción que tiene un problema que es una situación que viene a ser un stronghold que ha sido alguna atadura del enemigo no podemos ir a un 12 step program para esto o a comprarte un libro de self help y con esto te vas a ayudar y con esto te vas aquí es cierto hay materiales de apoyo pero lo principal es dejar que el Espíritu Santo intervenga en nuestra necesidad el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad el Espíritu Santo es el que nos va a decir si por aquí no por aquí por eso dice que la palabra que nosotros tenemos en la Biblia la palabra es Espíritu y es vida y ese es el Espíritu que nosotros debemos de dejar que hable a nuestro corazón y por eso dice que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es bien y para enseñarnos lo que es mal para capacitar a modo de que el hombre un día se pueda presentar de una forma delante del Señor pero ¿qué pasa si nosotros en vez de llenarnos de Escritura en vez de llenarnos de palabra nos llenamos de todas las cosas que dice TikTok de todas las cosas que dice Instagram de todas las cosas que dicen los bloggers y esto y el otro entonces queremos o si lo primero que usted hace cuando usted tiene una necesidad es irse a Google a ver qué dice Google en vez de irle a preguntar a Dios a veces al último que le llaman a tenemos al Señor alguien decía que al Señor el Señor debe ser el timón como el timón de un automóvil sin el timón un carro no va para ningún lado pero a veces lo tenemos como la llanta de repuesto que solo la usamos en caso de emergencia pero nosotros no debemos ser así y entonces el Señor le dice has quedado libre de tu enfermedad a la mujer a la que la llamó la ve como nadie más la ve y entonces Jesús reconoce exactamente cuál era la condición de ella quizá todos los demás decían se enfermó tal vez de chiquita la votaron y por eso se quedó así pero el Señor dijo no mujer sé libre y no hay nadie más que pueda traer libertad a los cautivos que el que llevó cautiva la cautividad el que llevó cautiva la cautividad puede llevar traer la libertad él tiene las llaves si te has sentido encarcelada él tiene las llaves y él es el que te puede hacer libre si te has sentido aprisionada él es el que tiene el poder para abrir la cárcel me llama mucho la atención en este relato que el Señor le dice mujer eres libre de tu enfermedad el poder de la palabra de Dios el poder de la palabra de Dios viene a esa declaración yo no sé que pudo haberse estremecido dentro del cuerpo de esa mujer en ese momento cuando el Señor le dice mujer eres libre de tu aflicción eres libre de tu enfermedad eres libre de tu depresión eres libre de tu agobio eres libre de esa situación en la que estás en este momento eres libre de tu pasado quizá andaba cargando por 18 años esa culpa andaba cargando por 18 años la vergüenza porque si había sido un espíritu por medio por el cual entró esa enfermedad no sabemos si fue por pecado de ella o que pasó y quizá probablemente ella andaba culpándose a sí misma y el Señor en ese momento le dice perdónate yo ya te perdoné eres libre pero no fue suficiente eso no solamente le da la palabra sino que el Señor dice que extiende su mano puso las manos puso ambas manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó ay no le da un aplauso usted el Señor por eso sabe que me dice esto a mí que al enemigo le puede tomar 18 años un trabajo meticuloso para venir y oprimir a alguien pero en un instante el Señor extiende su mano y es libre en un instante cuando el Espíritu Santo está operando cuando el Señor da la palabra cuando el extiende su mano cuando estamos en la presencia cuando el Señor la llamó lo que el Señor quería es que ya estuviera en su presencia entonces yo la invito que la próxima vez que usted venga a un servicio y si hay algo que la tiene jorobada si hay algo que la tiene oprimida si hay algo que la tiene angustiada si hay algo que la tiene debilitada si hay algo que la tiene agobiada usted venga con la expectativa de que Jesús la va a llamar de que Jesús va a decir hoy eres libre de tu enfermedad hoy eres libre venga con esa expectativa y entonces viene la palabra y le dice cambió lo más importante de esto es de que nosotros podemos ver que antes del Señor cambiarle su su apariencia física el Señor empezó a trabajar dentro de ella desde que la encontró y la llamó desde que la vio yo creo que esa mujer cuando escuchó la voz que la llamaba a ella puede que ese brotecito de esperanza haya vuelto a salir en su corazón entonces empezó a ver lo que lo que se había perdido la fe que quizá ella ya había perdido el Señor tuvo que cambiar su desesperanza por confianza el Señor tuvo que cambiar su decepción por confianza de nuevo en Él el Señor tuvo que cambiar su comunidad su comodidad por una expectativa de que si podía haber algo nuevo eso es lo que estaba haciendo el Señor con ella le impone las manos y ella se levanta esto es algo bien importante porque lo que Él hizo fue tener un contacto físico directo con ella y el día de hoy eso es lo que nosotros necesitamos nosotros no necesitamos o no podemos tener a Jesús de lejos no lo podemos tener así el Señor quiere tocarnos el Señor quiere tener un toque personal o sea usted anda en la calle y usted no le va a dar un abrazo o no le va a dar un beso a una persona desconocida usted abraza usted toca usted hace piojito usted se agarra de la mano con alguien que es cercano a usted el toque físico es algo súper súper importante y hay personas que como ese no es su lenguaje de amor a veces como que a veces miramos nosotros que incluso culturalmente ¿verdad? yo recuerdo que cuando yo recién vine de Guatemala en Guatemala se acostumbra mucho a saludar de besito en la mejilla y yo podía sentir cuando había gente que ¡uy! se hacían porque se sentían invadidos en su espacio personal y entonces a veces uno agarra esas malas costumbres ¿verdad? o aprende uno a respetar que unas personas son de una forma y otras personas son como otra pero sabe que Jesús no tiene espacio personal a Él no le importa a Él no le importa que nosotros invadamos su espacio personal Él dice que como la gallina sus polluelos ha deseado tenernos así en su regazo cerca de su corazón escuchando el latir de su corazón y eso fue lo que Él hizo con esta mujer yo no sé hacía cuánto tiempo que nadie tocaba a esta mujer hace cuánto tiempo que esta mujer no recibía un abrazo hace cuánto tiempo que esta mujer no recibía una muestra de cariño hace tiempo que esta mujer también se había convertido en un témpano de hielo y como lo que no recibimos muchas veces no podemos dar lo que a veces no nos dieron nosotros no lo podemos dar y entonces el Señor quería hacer una obra completa en ella la vio la llamó le habló la liberó la tocó la tocó y el resultado de esto fue que en ese mismo momento la mujer se endereza se pone de pie se pone erguida le volvió su figura volvió a caminar como ella caminaba volvió a funcionar como originalmente estaba llamada a funcionar y dice que en ese momento lo primero que hizo no fue decirles mírenme 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 como en otros milagros sino que dice que lo primero que ella hizo fue que empezó a glorificar al Señor empezó a darle gracias al Señor y yo creo que eso debió haber conmovido el corazón del Señor porque yo creo que si hay algo que conmueve el corazón del Señor es uno la fe y la gratitud y esta mujer obviamente creyó creyó porque para haber recibido su milagro ella tuvo que haber a pesar que como le digo ella ya ni estaba pidiendo por el milagro habrá alguien aquí que ya dijo ya se dio por vencida y dijo no este hombre no cambia pero ni con habrá alguien que ya se dio por vencida a decir ay no es que yo esto no lo puedo cambiar ya lo he tratado de cambiar en mi vida por tanto tiempo y cuando siento se me vuelve a salir o esta situación con mi hijo cada vez va de mal en peor mire a pesar de que nosotros no lo estamos pidiendo el Señor conoce la condición de nuestro corazón el Señor conoce exactamente la necesidad que hay en nuestro corazón no tenemos nosotros que venir a decirle con detalles yo algunas veces fíjese que le he hecho sugerencias al Señor y digo Señor y si tú hicieras esto de esta forma y cuando miro que no sale de esa forma ok quizá él tiene un mejor plan of course él tiene un mejor plan verdad pero a veces y recuerdo una hermanita que es muy linda ella y su hija no podía tener bebé y cada vez que venía un invitado aquí a la iglesia o cada vez que se hacía un llamamiento aquí al altar que alguien pidiendo por un milagro o algo así ella venía y jalaba a su hijita y la traía aquí al altar y si venía un invitado venía un profeta o algo así ella llegaba y se metía donde estuviera el profeta con el pastor y le decía pastor y hasta un punto en que la hija llegó a hablar con nosotros y nos dijo pastor I'm sorry pero yo ya no puedo con esto mi mami siempre lo hace y ya la niña ya estaba como que no que ella decía no iba a pasar pero era como que ya no más mami if it's gonna happen it's gonna happen pero realmente no, no hagas eso pero la hermana seguía me acuerdo cuando vino Julito Melgar le decía mira profeta por favor ora por mi niña y mira aquí todo el mundo y si alguien resulta embarazado vaya a orar por mi hija que no se que hasta el punto que la hija nos dijo miren realmente es too much yo creo que nosotros nos vamos a ir para otra iglesia a otro lugar y que mi mami siga aquí y que ella siga orando por mí pero que yo ya no quiero me avergüenza cuando hace esas cosas y de pronto viene el milagro cuando ni lo estaban pidiendo cuando no había quien decirle porque la hija se había ido para otro lado viene el milagro un milagro hermoso un milagro bello que ahora están ellos arrullando y ya lo presentamos aquí entonces como es Dios que Él conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón aunque a veces hayan cosas que son muy evidentes y otras cosas que te estás guardando que solamente tú a veces tú y tú y solamente tú eres la única que sabe lo que hay dentro de tu corazón según tú pero el Señor si lo conoce y entonces ella empezó a glorificar al Señor ya vamos a ir terminando yo ni siquiera quise poner el siguiente versículo porque me cayó mal porque no, no la palabra del Señor pero la actitud dice que el jefe de la sinagoga como el que el fundador el que la había el que la había puesto all together que si yo no sé si él prestó el terreno que si a veces usted ve que hay gente que solo porque da ya se siente con el derecho a call all the shots entonces vino él y dijo acaso no hay seis días para hacer las sanidades y por qué se va a venir a sanar a esta mujer se imagina se imagina así dijo él acaso no se indignó tanto hay seis días para trabajar vengan esos días a ser sanados y no en sábado fíjense que no tuvo la cara de venir a decir al Señor Jesús sino que se lo dijo a los demás miren como el que dice para que nadie copie lo que esta mujer está haciendo hay seis días para ser sanados vengan de lunes a viernes y el domingo si quieren pero el sábado nadie lo hace y entonces viene el Señor y le contesta así bien sanamente y sin enojarse hipócrita le dice no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para poderlo llevar a tomar agua pues esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años ¿acaso no se le debía desatar a ella en el día sábado? ¿sabe que me encanta lo lindo del Señor? que el Señor no sigue protocolos el Señor no sigue las reglas de la religiosidad cuando Él quiere hacer algo Él lo hace y lo hace como Él quiere donde Él quiera el día que Él quiera Amén ese es el Dios que nosotros tenemos ese es el Dios que nosotros tenemos ese es Jesús leí en un comentario pero no me lo tome directamente porque tengo que irlo a buscar específicamente yo no me dio tiempo ya de irlo a buscar estuve tratando de buscarlo allá atrás y no lo encontré pero leí en un comentario que dice que esa fue la última vez que el Señor Jesús fue a predicar a una sinagoga pero Jesús siguió sanando Jesús siguió liberando Jesús siguió haciendo milagros porque nada ni nadie va a detener el poder de Dios Amén le voy a invitar a Lester que pase aquí adelante y te voy a invitar a ti a que te pongas de pie mujer tú que tienes la habilidad física de pararte delante del Señor y de levantar tus manos a lo alto y de decir yo puedo alzar mis ojos a los montes de donde viene mi socorro hoy tengo una pregunta que es una pregunta que yo me estuve haciendo también mientras mientras preparaba este mensaje ¿qué es lo que me ha tenido agobiada? ¿qué es lo que me ha tenido angustiada? esta mujer por 18 años miraba su situación sin salida solo el teclado vamos a tener ahorita quédense todos ahí por estos momentos y meditemos en qué enseñanza podemos sacar nosotros para nuestra vida el día de hoy 2 de agosto del 2022 ¿qué vamos a hacer ante la presencia de Dios? ¿qué vamos a hacer? yo hoy te vengo a recordar algo que una mirada de Jesús es suficiente para escudriñar lo que hay dentro de tu corazón y ¿sabes qué es lo lindo? que Él en ningún momento le dijo mujer estás así por esto y esto y esto y esto en ningún momento levantó un dedo acusador en ningún momento la regresó al lugar de su falta al lugar de su vergüenza al lugar de su falla es más yo creo que quizá ese día estaba leyendo Isaías 54 el Señor y quizá estaba leyendo y decía pobrecita fatigada sin consuelo como mujer rechazada desde tu juventud y luego le da una promesa que entre joyas entre carbunclos entre entre jades ahí es donde la va a poner quizá eso era lo que se estaba leyendo ese día no lo sé nadie lo sabe pero tú si sabes a lo que el Señor te está llamando en esta noche a venir a soltar cuando la palabra dice mujer eres libre la palabra original es mujer suelta eres desatada y yo las voy a invitar a que pasen aquí al frente esta mañana esta noche perdón aquellas que todavía tengan cosas que las tienen probablemente sintiéndose agobiadas sintiéndose rendidas sintiéndose como que es mucha la carga que están llevando y hoy el Señor te dice ven ven el Señor te llama te mira Él está viendo la condición tuya no se la tiene ni siquiera que describir a Él Él la conoce Él la sabe Él la entiende y es Él quien tiene la solución para tu necesidad es Él quien está aquí así como ese día estaba enseñando y Él paró el mensaje el Señor va a parar muchas cosas en tu vida va a venir a interrumpir tus calendarios va a venir a interrumpir tu horario va a venir a interrumpir tu comodidad va a venir a interrumpir tu comodidad todo lo que ya das por sentado y te va a decir mujer eres libre mujer eres libre ya no tienes que seguir cargando con eso hay alguien que dijo un día que lo que el alma calla el cuerpo lo grita y algunas algunas enfermedades reales algunas enfermedades somáticas la sintomatología o los síntomas de enfermedad se representan y la gente va al médico y les hacen un montón de exámenes les hacen CT scans y les hacen exámenes de sangre y les hacen exámenes de esto y de orina y de aquí y de allá y les dicen no tienes nada pero más sin embargo el síntoma está el dolor continúa esas sensaciones que tú sabes que hay algo que no está bien en tu cuerpo están ahí y es que porque algunas veces lo que nuestra alma está gritando es nuestro cuerpo lo que nuestra alma está callando nuestro cuerpo lo empieza a gritar nuestro cuerpo lo empieza a manifestar pero hoy en el nombre de Jesús venimos declarando libertad porque el Señor eso es lo que quiere hacer con nosotros el Señor no quiere que hayan ya más mujeres presas cautivas en sus propios pensamientos cautivas en su pasado ya en el nombre de Jesús eres libre hoy mujer eres libre hoy en el nombre poderoso de Jesús incluso eres libre de tus pensamientos si tienes pensamientos fatídicos si todos los escenarios que se te presentan en la cabeza son escenarios de que va a terminar mal de que algo malo va a venir algo malo va a pasar hoy el Señor te quiere hacer libre de eso hoy el Señor te quiere hacer libre en el nombre de Jesús si te aferraste a algo por años hoy el Señor te dice suéltalo suéltalo alguna vez esta mujer probablemente usó un bastón para poder andar caminando pero el Señor ese día le dijo suéltalo eres libre y esa mujer ya no necesitó ese bastón que bastones necesitamos nosotros en nuestra vida para irla pasando nada más que bastones es tu esposo un bastón te has aferrado a él te has aferrado a la ideal o a la idea de eso son tus hijos un bastón es tu profesión un bastón es el lugar de donde vienes un bastón hoy el Señor te hace libre y vas a caminar erguida poniendo tus ojos en Cristo que es el autor y el consumador de tu fe ya no tendrás más temor y no temerás de lo que ha de venir y te enderezarás mujer te enderezarás andarás viendo aquel que vale la pena ver se renovará tu visión yo hoy en el nombre de Jesús bendigo a cada mujer que está en este lugar para que una nueva visión se engendre en tu corazón en este momento que si que si te habían se te habían muerto los sueños nuevos sueños vengan a surgir estoy segura que esa mujer volvió a trabajar en ese momento fue a buscar a su esposo fue a buscar a sus hijos fue a su casa de vuelta y fue a hacer todas aquellas cosas que le habían sido impedidas de hacer anteriormente porque porque era libre porque ya no había nada que latara porque ya no había nada que la tuviera agobiada porque ya no había nada que la tuviera viendo solamente su condición sino que en ese momento vio que había algo más allá se encontró con la mirada de su creador se encontró con la mirada de su salvador se encontró con la mirada de su libertador y cuántas de nosotros no necesitamos una mirada de Jesús una mirada de Jesús para nuestras vidas una mirada de Jesús para nuestras casas una mirada de Jesús para nuestros hijos una mirada de Jesús para aquella necesidad creo hoy mujer aunque tal vez ya te habías cansado de clamar aunque tal vez ya te habías cansado de pedirle y llegó un momento en el que te acomodaste a la condición hoy el Señor te trajo aquí con este propósito para recordarte que no es así como Él te creó que Él no te quiere ver derrotada que Él no te quiere ver vencida sino que Él te llama para que seas más que vencedora por eso le dijo a esa mujer apreciada mujer le dio un valor el Señor en esta noche viene a recordarte ese precioso valor que Él te ha dado como hija de Él y como hija de Él eres coheredera juntamente con Cristo así que hoy solamente alzamos nuestras manos al Señor y dale gracias a Él por tu libertad yo no sé qué es lo que te ha tenido atada pero ya no más ya no más esa mujer nunca más volvió a llegar a esa sinagoga de la misma forma glorificaba el nombre del Señor glorifiquemos ahora en el nombre del Señor glorifiquemos el nombre de nuestro amado démosle gloria a aquel que nos liberó démosle gloria a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable démosle gloria a aquel que dice que si su hijo nos libertare seremos verdaderamente libres aleluya en el nombre de Jesús te bendecimos te bendecimos gracias Señor gracias Padre allí si podemos pasar gracias Jesús ahí donde tú estás ahora solamente dale las gracias a Él levantando tus manos diciéndole Padre gracias gracias porque en ti encontramos respuesta a nuestras necesidades gracias porque en ti hay esperanza Señor gracias porque en ti podemos pasar de la desesperación a la esperanza esperanza contra esperanza esperanza contra esperanza gracias Padre por la libertad que has traído en esta noche sé que ha venido de ti Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor y Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud oh Cristo Jesús tú eres mi plenitud Cristo Jesús tú eres mi plenitud y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor y Cristo Jesús tú eres mi plenitud Cristo Jesús tú eres mi plenitud y Cristo Jesús tú eres mi plenitud si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si yo te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor y si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Cristo Jesús tú eres mi plenitud Cristo Jesús tú eres mi plenitud Cristo Jesús tú eres mi plenitud mi Cristo Jesús eres eres plenitud y si te dejo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor amén gracias Señor de esta forma nos despedimos de aquellos que se conectaron a esta transmisión y te invitamos a que nos visites nuestros días de servicio que el Señor les bendiga queremos si es tu primera vez visitándonos te damos la más cordial bienvenida pero si hubieran cumplido ya te entregaron una tarjetita con la cual esperamos puedas llenar tu información y al finalizar el servicio en el medio